Tengo tantas ganas Hay de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver como amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya casi mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Lo que quiero y necesito Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Yeah, yeah, yeah Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Mi vida es vida solo contigo Solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Que no tiene sentido Lo que quiero y necesito Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Yeah, yeah, yeah Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Yo te quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Con ella controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mierdándote mi amor Te juro Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre Es lo que amor siempre soñé Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Hoy te prometo Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amor mío, me dispuse a escribir probablemente el discurso más importante de mi vida. Sentí temor por tener bloqueada mi inspiración, mi imaginación. Quería que fuera emotivo, conmovedor, lleno de amor, de promesas, de verdad. Tal vez fue la presión, mi mente en blanco, incluso el terror de tener que hacerlo en público, aunque sea frente a personas que queremos y nos quieren. Pero aquí voy. Porque hablar de ti y de nuestro amor no necesita tanta poesía. Nuestro amor se describe solo, en cada mirada. En cada instante, por sublime que éste sea. Prometo ayudarte a amar la vida, abrazarte siempre con ternura y tener la paciencia que el amor exige. Hablar cuando hagan falta las palabras y compartir el silencio cuando no. Vivir al abrigo de tu corazón y llamarlo siempre hogar. Prometo amarte locamente en todas las facetas de tu vida, ahora y siempre. Prometo no olvidar que jamás que éste es un amor único en la vida y para siempre. En lo más profundo de mi alma, que no importa lo que nos pueda separar, siempre nos volveremos a encontrar el uno al otro. No puedo imaginar mi futuro sin ti, no puedo imaginarme sin tus risas, sin tu mano sobre la mía. Por ello, quiero pasar mi vida contigo, a tu lado, con tus días buenos y con los días en los que no te entiendes. Porque estaré ahí para recordarte que contigo a mi lado nunca más estaré solo. Este día, este momento, elijo el resto de mi vida contigo. Siempre has creído en mí y yo creo en ti. Y cuando crees en alguien, no es solo por un momento, y solo por ahora, es para siempre. Mi bella casualidad destino, que grande es Dios y la vida, que hoy nos tienen aquí juntos. Cumpliendo este sueño, en uno de nuestros viajes a Manizales, iniciamos hablando con un deseo, y hoy es una realidad. Una realidad que empezaste a materializar el 15 de agosto del 2020. Cuando con nerviosismo y voz entrecortada, me pedías que fueras tu compañero de vida. A la cual, sin dudar ni un momento, dije sí. No solo por el gran amor que te tengo, sino porque durante estos maravillosos meses de relación, he podido comprobar que eres ese amor bonito que siempre soñé. Hoy no puedo prometer una vida perfecta, pero sí puedo prometerte una vida de amor y respeto. Una vida de incondicionalidad, tolerancia y lealtad por ti. Por este hogar que juntos decidimos formar, prometo seguir siendo el cómplice de tu espontaneidad. Esa que tanto amo y que cada día me enamora más, incluso a quienes te conocen. Contra muchas adversidades y el estigma social, asimismo contra los ojos no tan tolerantes de una sociedad, que no ven el amor de dos hombres que se aman, ese símbolo de oportunidad, amor y respeto. Hoy venimos ante nuestras familias y amigos para expresarles que somos dos hombres que nos amamos y que el sueño de establecer una familia hoy se ve materializado, diciendo que sí es posible amar sin límites ni señalamientos. Hoy, chamito mío, amorcito, vida mía, en este momento y este lugar, reflejándome en tus ojos, vengo a decirte que mis pensamientos, mis sentimientos, mis esfuerzos, mis luchas, mis alegrías, mi fortaleza, mi paciencia, mi respeto, mi confianza, mis tristezas, mis días de sol y mis días de lluvia, mis lágrimas, mis tantas noches de ansiedad. Pero ante todo esto, mi amor, es por hoy y para siempre, solo tuyo. Porque asimismo prometo seguir siendo luz y verme reflejado en el lindo brillo de tus ojos. Porque prometo que ese brillo no se apagará. Y hoy le pido a Dios y a la vida, me permitan seguir viendo tu imagen al dormir y al despertar. Porque es la energía que me reactiva cada día. Recuerda que como esposos, también somos amigos. Y nuestra complicidad, esa que nos permite disfrutar todos y cada uno de los momentos compartidos, debe perdurar siempre. Por eso te prometo seguir siendo quien acompaña en sus momentos de alegría y picardía que te hace único y amado por todos. En este maravilloso día, amor bonito, te pido que sigamos teniendo este amor en complicidad. Que nuestra casualidad que hoy se convirtió en este destino que estamos caminando, siga siendo realidad. Porque si esto es un sueño, nunca permitas que despierta de él. Para poderte disfrutar y amar todos los días un poco más. Te amo, chamito de mi vida. Hoy, mañana, y hasta que Dios nos permita, seguir caminando juntos, mirando a la misma dirección. En este ritual, por una manifestación de amor, le damos un fuerte aplauso. Prometer, nunca te olvidaré. Cómo vencer, cómo vencer, cómo amarte sin caer por ti. Te miro y puedo decir, mis dudas se van de alguna manera y no están. Te acercaste, podría morir y esperarte en la vida. No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. Amarte por mil años más. Amarte por mil años más. No hay tiempo, bella está. Siento, me debo atrever. Nada impedir a decirle cuando esté. Frente a mí, por siempre Yo te cuidaré, cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo al sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte a María Por mil años más Amarte por mil años más Amarte Te acercaste Te acercaste Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? Nuestras vidas que ya han vivido te Que han visto mil colores De sábana, de seda Y cuando vuelvo De tu espada Vas abrazándote Sin risa y que te vayas Amor de mí Es como tu decisión Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Síguelo, 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 síguelo ¡Vamos! Tingo, tingo, tingo y... Tingo, 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 Tingo. ¡Vamos a mover! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pásalo, rápido, pasalo rápido y... ¡Time O! ¡Ay Dios mío! Tiene una sorpresa para ustedes. Me deseas que lo haga despacio, con cariño Me deseas que le muestre a todos porque están ahí Un aplauso por favor Vamos a hacer varias preguntas A ver cómo están mis calidades, de cuánto Entonces, Santi, ¿cuál es el zapato de Juli? Listo ¿Cuál es el zapato de Santi? Listo Vamos a ver si vamos a ver Va la primera pregunta, a ver qué tanto se conocen y están calidades Es una nochecita bonita a los medios Lo mejor de la boda Vamos a ver ¿Quién dio el primer paso en la relación? ¿Cómo sí? A ver Vamos a explicar Tú respondes ¿Listo? Vamos a ver ¿Quién es el más romántico de la relación? Julián Julián No Está bien, está bien Muy bien Muy bien Vamos a ver ¿Quién es el más creativo de la relación? ¿Y por qué no duda? Vamos a ver ¿Quién es el más aventurero? Muy bien ¿Quién es el más divertido? El doctor Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora ¿Quién guarda mejor los secretos? Ay Dios Mira La gata ¿Quién? La gata La gata ¿Quién guarda mejor los secretos? Vamos a ver Ay Dice Déjame 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 ¿Cómo así? Entonces explíquenos Bueno Vamos a ver ¿Quién comienza las discusiones? Mira Mira pues ¿Quién es el primero en decir lo siento? Muy bien Muy bien Ahora ¿Quién es el que valla mejor? ¿Quién es el que valla mejor? ¿Quién se pierde más fácilmente? ¿Quién se pierde más fácilmente? Perderse en cualquier sentido Direcciones Vamos a ver ¿Quién es el más ordenado? Muy bien Ahora ¿Quién va a ser el que va a llevar el control de la tele? Si movemos ¿Estoy? Ah Bueno Está bien así ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién es el más puntual de la relación? Vamos a ver ¿Quién es el que gasta más en la casa? ¿El que gasta más? ¿Quién es el que derrocha? Sex Bueno pues Ahora ¿Quién te deja todo para lo último? ¿Y quién dijo primero y último te amo? Un aplauso para ellos por favor ¡Es una bomba para estar en el centro! ¡Una bomba para menar el centro! ¡Es una bomba para menar el centro! ¡Y la que pede y los bailabas! ¡Una bomba para bailar! ¡usstion lenses! ¡P噜! ¡Oh! ¡Una bomba para medications! ¡M� 2, 1, 1, 1, 3, 3! ¡1.2 diyor! ¡Una bomba para menar el centro! ¡Una bomba para menar el centro! ¡Una bomba para arras! ¡Arriba a todo el mundo y dónde está la historia!